Tengo batería, tío. Síguete, síguete, por favor. Esa me meto a ti ya. Te loco. Muchas gracias, Lili. Con la puente, ¿eh? Y por la sombra siempre. ¡Llegó, Diego! ¡Llegó, Diego! ¡Llegó, Diego, que nos ponemos, síguete! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, señor! ¡Ay, mi hija de Anís! Desde aquí viene aquí a Valencia a coser.